Estamos en la semana 3 y estas son todas las novedades. Honda renova el Jazz, un vehículo que se convierte en crossover y que viene con una mecánica híbrida de la que todavía no conocemos detalles definitivos. El Honda Jazz se renueva por completo con la nueva filosofía de diseño YouNovi, que mejora las características de comodidad y funcionalidad de la marca, con materiales e interfaces de primera calidad. Aumenta la funcionalidad interior y el confort. Va a estar disponible con un sistema de propulsión híbrido no enchufable que viene con dos motores. Y para mantener la amplitud y los niveles de confort se han necesitado nuevas tecnologías estructurales más avanzadas. Así, el Jazz híbrido de próxima generación, que estará disponible en el mercado europeo a partir del verano de 2020, encabezará el compromiso de la marca de que, de cara al 2022, todos sus principales automóviles en Europa incorporen conjuntos propulsores eléctricos o electrificados. Los precios se anunciarán una vez se acerque la fecha de comercialización. Ya están disponibles los nuevos Jeep Compass y Renegade con la versión híbrida enchufable, la 4XE. Unos vehículos más ecológicos, pero también prestacionales que ofrecen interesantes cualidades. Ya están disponibles los Jeep Compass y Jeep Renegade con la nueva tecnología 4XE en el acabado First Edition. Esta edición especial First Edition está disponible en dos configuraciones, Urban basada en el acabado S y Off-Road basado en el acabado Trailhawk. Ambos con 240 caballos y un completo equipamiento, además de la garantía del vehículo extendida a 5 años en total y garantía de 8 años para la batería. El Renegade 4XE First Edition está disponible por 40.900 euros y el Compass 4XE First Edition por 44.900 euros. Ambos modelos tienen un motor eléctrico de 60 caballos y un motor de gasolina turboalimentado de 4 cilindros y 1,3 litros de cilindrada y 180 caballos. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 11,4 kWh. Con esta batería se otorga una autonomía eléctrica de 50 kilómetros con una velocidad máxima en modo eléctrico de 130 kilómetros por hora. La potencia conjunta de este sistema híbrido enchufable es de 240 caballos. Llega a España por fin el logo Captur, un vehículo que viene con interesante gama de motores, con mucha tecnología, un diseño completamente nuevo y con una versión híbrido enchufable muy interesante que tendremos en verano. ¿El precio? Pues a partir de 17.490 euros con promociones incluidas. El color naranja Atacama, el rojo de SEO y el azul Iron son tres de los nuevos colores que constituyen la gama de colores hasta 10 que propone el nuevo Captur. Además, contamos con cuatro colores de techo diferentes para poder combinar a nuestro gusto los colores de la gama del nuevo Captur. Los elementos de serie, como los faros 100% LED, que desde el primer nivel de equipamiento en el nuevo Captur están disponibles, hacen que sea un vehículo muy bien equipado. La revolución más grande que ha sufrido el Captur está en el interior. Ya se inició en el nuevo Clio y ahora continúa en este nuevo Captur y reivindica una mayor calidad percibida. El nuevo Captur pasa a la gama superior también en cuestión de motorizaciones, con una oferta más amplia y renovada, tanto en gasolina como en diésel. La motorización híbrida enchufable e-tech plug-in del nuevo Captur está disponible en verano de 2020. Ha sido objeto de más de 150 patentes por parte de los ingenieros de Renault. Utiliza elementos diseñados en el Senado de la Alianza, al igual que su motor de gasolina 1.6 litros de nueva generación, que se ha replanteado completamente para este vehículo y se ha dotado de un filtro de partículas para limitar las emisiones contaminantes. Va acompañado de dos motores eléctricos, de una novedosa caja de velocidades multimodo y de una batería de 9,8 kWh. Con esta batería ofrece una capacidad para circular en modo eléctrico de entre 45 km hasta 67 km dependiendo del ciclo de homologación. Se puede circular en modo eléctrico a una velocidad máxima de 135 km por hora, lo que demuestra una gran polivalencia. Llega el nuevo Ford Puma y viene con una nueva carrocería. Ahora se convierte en un crossover con tecnología Mala Hybrid y viene también con interesantes propuestas sobre practicidad. El nuevo Ford Puma introduce la tecnología híbrida de ahorro de combustible de Ford, combinada con la practicidad de un compacto crossover. El Puma es también el primer vehículo de su segmento que ofrece tecnología de manos libres en el portón del maletero y ofrece también masaje lumbar en los asientos delanteros para mayor comodidad y confort. Ambos sistemas son de serie en el acabado titanium. La línea Puma ST-Line, que está inspirada en el Ford Performance, se ofrece con una distintiva carrocería deportiva que incluye llantas de selección opcionales de 19 pulgadas en negro mate, suspensión deportiva y volante plano. La nueva variante Puma ST-Line X aumenta aún más el confort con los asientos de piel y textil y el sistema de sonido premium Banalusen Sound System. El motor de acceso a la gama de gasolina será el EcoBoost 1.0 de 125 caballos, que está disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades o una nueva caja de cambios automática doble embrague con 7 velocidades. El motor EcoBoost Hybrid de 1.0 litro y 155 caballos también cuenta con el sistema de desactivación de cilindros de Ford, el primero para un motor de 3 cilindros. Desconecta automáticamente uno de los cilindros del motor cuando no se necesita. Más adelante, dentro de este mismo año, se presentará también una opción de motor diésel EcoBlue de 1.5 litros y 120 caballos. El Puma ofrece el mejor espacio de carga de su clase y una capacidad de maletero de 456 litros. Un compartimento de carga flexible que puede albergar cómodamente una caja de 112 centímetros de largo, 97 de ancho y 43 de alto, con una segunda fila de asientos plegada. La tecnología también está presente en el nuevo Puma, que utiliza nada más y nada menos que 12 sensores de ultrasonidos, 3 radares y 2 cámaras situadas alrededor del coche para ofrecer lo que Ford denomina las tecnologías que engloban el Copilot 360. El Subaru Forester Hybrid ha sido condecorado con el Best in Class 2019 por ser uno de los vehículos más seguros de su categoría. Los responsables de la seguridad del nuevo Forester son la nueva plataforma global de Subaru, que es la empleada en esta quinta generación del Forester, que se llama Subaru All-Orang Safety, y el sistema de seguridad iSight, que engloba los sistemas que incluyen frenada precolisión, funciones de aviso de salida, permanencia en carril o, por ejemplo, control de cruce adaptativo, entre otros. El 99,5% de los vehículos vendidos de Subaru en España tienen este sistema iSight. El Forester Eco Hybrid añade además a su paquete de seguridad la detención de vehículo trasero, la frenada de emergencia a marcha atrás, monitor de vista lateral y el nuevo sistema de monitoreo del conductor. Esta nueva tecnología de reconocimiento facial, única en el mundo, además de alertar al conductor cuando detecta signos de fatiga o distracción, puede configurar la posición del asiento o de los retrovisores exteriores, reconociendo la cara de hasta cinco conductores diferentes, sin que tengamos que tocar ningún botón. Automáticamente, cuando detecta la cara de la persona que se pone al volante, ya ajusta los retrovisores y el asiento a la configuración que haya elegido ese usuario. Bueno, pues estas han sido las novedades de esta semana. Espero que pongáis vuestros comentarios, que me digáis cuáles son los coches que más os han gustado de esta tanda y espero que no os perdáis la prueba de esta semana, que prometo que será alucinante. Así que nos vemos, deseo que paséis una gran semana y que nos veamos próximamente aquí, en vuestra casa, en Revista El Motor. Hasta la próxima. ¡Gracias!